¡Eso! ¡Oye, oye, de montón! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oye a la ley, oye a la ley! ¡Yo yo sé que a mi todo! ¡De montón! ¡Se me lo viva tu sol! ¡De montón! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oye a la ley, oye a la ley! ¡Soy yo sé que a mi todo! ¡Eso! ¡Se me lo viva tu sol! ¡Eso! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oye a la ley, oye a la ley! ¡Se me lo viva tu sol! ¡Eso! ¡Eso! ¡Se me lo viva tu sol! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oye, oye! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Moy a vale! ¡Moy a vale! ¡Soyos en capítulo! ¡Ey, ganché! ¡Semiro y la pozo! ¡Déjado! ¡Oy, oy! ¡Ey, ganché! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡oh, oh, oh, oh! ¡Moy a vale! ¡Moy a vale! ¡Ganché-lo y la pozo! ¡Let' s go! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oye, oye, 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 ¡勝利 en el centro de mi torre! ¡Ey, go, jay! ¡Segeno, y ma, go, jay! ¡Let's go! ¡Oye, oye, yay!